¿Qué le pasa a la electricidad de esta escuela? La chica más ruda de la escuela se ha asustado. ¡Auxilio! ¡Oh, por Dios! ¿Ya vieron eso? ¡Es un baño Skibidi! Nunca vio un igual, vaya. ¿Qué demonios está pasando aquí, eh? ¡Eva! ¿Tú hiciste eso? ¡No fui yo! ¡Eva! ¡Ve de inmediato a la oficina del director! ¡Pero! ¡He dicho que de inmediato! ¡No puede ser! ¡Me tendieron una trampa! ¡No importa! ¡Ya encontraré a ese bromista! ¡Ah! ¡Sí! Explícame de una buena vez. ¿Por qué hiciste esa broma estúpida con el retrete? ¡Ya se lo dije! ¡Yo no hice nada! ¡No me mientas! ¡Tú eres la mejor bromista de esta escuela! ¡No hay alumnos que sean más latosos que tú! ¡Esto es indignante! ¡Esto es indignante! ¡La broma no fue mía! ¡Escriban en los comentarios! ¡Eva no es culpable! Aunque eso de que soy la mayor bromista de la escuela sí es verdad. La próxima vez que hagas mal uso de los baños de esta escuela, yo te voy a suspender por una semana entera, ¿ok? ¿Qué? ¡Pero ya le dije que yo no hice nada! ¡Listo! ¡Ah! ¡Mis Cristi! ¿No tiene calor? ¡Un poquito! ¡Arriba de Archie! ¡Eva! ¡Mis Cristi! ¡Qué bonitos boxers! ¡Hey, chicos! ¡Mis Cristi perdió sus pantalones! ¡Hey! ¿Qué tanto están mirando? ¡Esa soy yo! ¡Qué video tan gracioso! Lo titularon Elba contra el baño Ski Bidi ¡Qué! ¡No lo entiendo! ¡Pero qué tontería! ¡Pero qué cringe, Eva! ¿Ya lo vieron? ¡Miren nada más! ¡Qué pena ajena! ¡Hey! ¿De qué lado están? ¿De dónde ha salido este video y cómo ha llegado a YouTube? Creo que alguien te estaba grabando. ¡Oh, por Dios! ¡A mí, la reina de las bromas! ¡Me vencieron en mi propio juego! Parece que ese bromista quiere quitarte tu lugar. Tengo que saber quién es. Aquí solo puede haber un bromista y eso soy yo. Déjanos ayudarte, Eva. No te agobies. Bueno, tenemos que investigar. No puede esconderse de mí. Ni Zack, ni Crush. ¡Me encanta el olor de su perfume! ¡Rayos! ¡Zack también debe haber visto el video! ¡Ahora nunca me va a hacer caso! ¡Oh! ¡Manos arriba! ¡Ah!د variable. ¡Ay! ¿Quién eres tú? Amigo, ¿por qué no estás bailando? ¡Era! ¡Es un esquibidi-toilet! Si no te pones a bailar, te quitaré tu patineta. ¡Ah! ¡No! ¡Mi patineta! ¡Ayúdenme! Zack, ¿pero qué pasa? ¿Y tú todavía me preguntas qué pasa? ¡Tú has sido la de la broma, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? ¿Te acaban de hacer una broma? Fui atacado por un esquivito y let, y se llevó mi patineta. ¡Seguro fuiste tú! ¡Tú fuiste la que planeó todo! Yo no tengo nada que ver con eso. ¡Vamos, Zack! ¡No te acerques a mí! ¡Ya no quiero verte ni en pintura! ¿Cuándo te darás cuenta de que solo haces daño a los demás con tus bromas? ¡Pero Zack, espera! ¡Rayos! ¡Ahora está enojado conmigo! ¡Ese bromista quiere quitarmelo todo! ¡Incluso ha puesto a mi crush en mi contra! ¡Pues ya lo verá! ¡Le daré su merecido! ¡Eva, ¿qué vamos a hacer? Escuchen bien, ustedes vayan a vigilar los baños, por si el bromista aparece. ¿Y tú qué vas a hacer mientras? ¡Yo voy a ir a preparar la broma más espectacular de toda la historia! Puede que esté exagerando, pero les va a encantar, lo prometo. ¡Ay, caray! ¡Haremos todo el trabajo sucio como siempre! ¡Hay que vigilar bien el baño! ¡Nuestros compañeros están ahí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos que permanecer incógnitos! ¡Oh, tengo una idea! ¡Ay, está muy oscuro! ¡Pero qué haces con la basura! ¡El portero iba a tirar eso! ¿Sabes qué? ¡Te pareces a la gente de la caricatura del baño Skibidi, ¿sabes? ¿Qué? ¡No oigo nada! ¡Da igual, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A ver! ¡Ponte aquí! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos bien! ¡De acuerdo! ¡Y no te muevas! ¡Kitty! ¡No puedo oír nada! ¡Calla! ¡Oh, tal vez sea Alice! ¡No lo sé! ¡No la veo! ¡Kitty! ¡Que te colles! ¿Qué está pasando? ¿Qué son esas luces? ¿Es otra broma? ¿Eva? ¡Eva no está aquí! ¡Pero está seguro que es otra de sus bromas! Bueno, el resplandor venía de por aquí. Así que por eso creo que voy a investigar esta esquina de por acá. ¡Ay! ¡Viene a nosotros! ¡Ajá! ¡Qué extraño! Estaba segura de que había alguien por aquí. ¡Rápido! ¡Hay que buscar a Eva! ¡Ay! ¿Por qué trajiste esto aquí? ¡Es para el otro bromista! Ya que le gustan tanto los retretes, vamos a atraparlo con un precioso retrete dorado. ¿No crees que es algo exagerado? ¿Y tú no crees que el bromista se está pasando? ¡Quiere quitarme el trono de la reina de las bromas! ¡Y yo no se lo permitiré! ¡Ya lo verá! ¡Calma, calma, Evochka! ¡Tú eres la única que puede hacer bromas en esta escuela! ¡Tienes razón! ¡Ayúdenme! ¡Con cuidado! ¡No atropellen a nadie! ¡Zuck! ¡No! ¡Qué rayos están haciendo! ¡No te preocupes, Zack! ¡Es tu nueva patineta! ¡Ya basta! ¡Déjenme bajar! ¡No! ¡¿Por qué gritas y eso es tan divertido?! ¡Ya debes bajar ya! ¡Esto es demasiado! ¡Eva, ¿por qué siempre te estás burlando de mí? Bueno, es que me gustas y tú ni siquiera me prestas atención. Y nunca lo haré. Siento tanta aberración por ti que ni siquiera podría ser tu amigo. En vez de mostrarme algo de simpatía, te pones a gastarme bromas. ¡Ya! ¡No quiero que te me vuelvas a acercar! ¡No te preocupes! ¡Es solo un imbécil! ¡Ajá! ¡No se da cuenta de lo hermosa que eres! ¡Él va a ser mío! ¡¿Me oyeron?! ¡Dice que no le gustan las bromas! ¡Aún no sabe lo que es una broma de verdad! ¡Ustedes váyanse! ¡Yo todavía tengo que terminar la trampa! ¡Eva, ¿estás llorando?! ¡No! 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 Bueno, vamos, Tyler. Dejémosla en paz. ¡Soy tan lindo! ¡Squibbidiwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopw ¡Asqueroso! ¡Era igual que el de los dibujos animados! ¡No! ¡Solamente era una broma pesada! ¡No! ¡Yo vi unos dibujos animados en donde lo que acabas de hacer también sucede! ¡No digas eso! ¡Porque no existen los baños Skibidi! ¡Muy bien! ¡Y ahora a llamar a Eva y contarle todo esto! ¡Hola, Eva! ¡Esto no lo vas a creer! ¿Qué? ¿A Tyler lo atacó un baño Skibidi? ¡Suficiente! ¡Esto es demasiado! ¡El culpable tendrá que rendir cuentas! Ok, veamos... ¡Aja! ¡Nuestro bromista quiere convencer a todos de que los baños Skibidi existen! Si hace todo como en esas animaciones, lucharé contra él como en las animaciones ¡Se lo enseñaré a los chicos! ¡Lo atraparemos! ¡Alto ahí! ¿A dónde crees que vas? ¿Acaso tú rompiste los baños de esta escuela? No, perdón, tengo prisa Yo estoy segura de que fuiste tú Y cuando pueda demostrarlo, tú te largas de esta escuela ¡Ay, ya! ¡Deje de acusarme de todo! ¡Le demostraré que yo no fui! ¡Aja! ¡Eso ya lo veremos! ¡Así que empieza a buscar una nueva escuela! ¡Tenemos que parecernos a ellos! Si el bromista quiere asustarnos con los baños Skibidi, nosotros haremos lo mismo Nos disfrazaremos de estos agentes y le daremos una buena ¡Oh! Ya he visto esto antes ¡Que te calles! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Claro! ¡Ya me acordé! Eva, no te preocupes, yo lo arreglaré Ok, tenemos que actuar rápido Antes de que me echen de la escuela por culpa de ese ¿Qué piensas? ¿Me sigue poniendo mala cara? Ajá, él dijo que si te atrevías a hablarle otra vez, pues iba a escupir... ...en tu té ¿Qué? Ok ¡Escupe! ¿Qué? Bueno, me dijiste que escupirías en el té si yo te hablaba ¡Escupe! Eso fue en sentido figurado ¡Bien! Entonces podemos hablar ¡No quiero! ¿Ok? Pues bueno, si no vas a hablar conmigo, vas a hablar con mi pequeña copia Me pregunto qué vas a hacer con eso, listillo ¡Eva! ¡Eva! ¿Me quieres tomar el pelo otra vez? Sigo sin querer hablar contigo después de todo lo que nos has hecho ¡Ey! Es que me encantan las bromas ¡Qué hago a fiestas! ¡Oh! ¡Agua fiestas! ¡Muy bien! ¡Ey, Zack! ¡No! ¡No eres agua fiestas! ¡Espera, Zack! ¡Zack, Zack, Zack! ¡Espera, espera, espera! ¡Quítate! ¡Déjame ir al baño! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Maldición! Vale, lo esperaré aquí O a lo mejor él es el bromista El tiempo resplandece a mi alrededor Él está cantando en el baño Caray, ¿por qué tarda tanto? Como si un volcán hiciera Una erupción ¿Qué haces ahí sentada, lunática? Cuidando Te podría haber pasado algo ahí dentro Estoy sano y salvo No me ha absorbido ningún retrete Mis Cristi, espero que le den un susto Bueno, tendré que esperar Quizás atrape al bromista ¡Qué horror! ¡Está roto! ¡Estoy tan harta de estos niños! ¿Qué demonios es esto? ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces en la taza? ¡Auxilio! Eva, ven para acá Ahora sé que has sido tú ¿Qué? ¿De qué hablas? Sé que tú rompiste los retretes, Eva ¿Y esa cabeza que sale de la taza? ¿Cómo demonios lo hiciste? No he sido yo, de verdad, mis Cristi Por supuesto que fuiste tú Porque estabas afuera cuando sucedió, ¿no? Muy bien, ya estoy harta de ti Queda suspendida ¿Qué? Y tus amiguitos también Pues bueno, estudiaré afuera ¿Eva? Eva, ya vámonos ¿Para qué nos quieres aquí contigo? Hey, aquí nos vamos a quedar Esta es nuestra protesta Pero somos tres ¡Cállate! Quiero obligar a mis Cristi A dejarme entrar a las clases ¡Liberen a los bromistas! ¡Libertad para todos! ¿Qué está pasando? Usted me ha suspendido de la escuela Así que voy a estudiar afuera Hasta que me acepte de nuevo Ah, ajá, claro Pues voy a cerrar la escuela hasta mañana, ¿ok? Para que así no pueda entrar ningún bromista, ¿oyeron? ¿Qué? ¡Libertad para los bromistas! ¡Libertad para los bromistas! ¿Y ustedes qué hacen? ¿Se creen revolucionarios o qué? Uy ¿Y ahora cómo iremos a la escuela? Hay que atrapar a ese bromista cuanto antes ¿Acaso olvidan quién soy? La reina de las bromas está al mando Tenemos que ingresar a la escuela Sin que nos pegan las cámaras Ya pensé en eso ¿Recuerdas que querías que pareciéramos agentes de Skibidi? Entonces, vengan, les enseñaré algo Necesitamos televisiones, viejas Muy bien Opa, aquí tienes, Eva ¡No veo nada! No pasa nada Con esto podremos entrar a la escuela sin problemas ¡Toma! ¡Ay, Tyler! ¡Tiler! ¡Pero qué estupidez! ¿Tienes alguna otra opción? ¡Deprisa, vamos! ¡Entren, entren! ¡Rápido, rápido! ¡Se me ocurre una buena broma! Pero si apenas logramos entrar a la escuela ¡Será rápida! ¿Qué haces? ¿Acaso estás loca? ¿Qué estará tramando? ¿Por qué giras la puerta hacia el otro lado? ¡Ay! ¡Eres un cabeza hueca! Ahora todos pueden entrar a la escuela Pero no pueden salir Pueden abrir la puerta desde afuera Pero si estás adentro Solo se abre con llave ¿Qué? Uy, olvídenlo No tiene sentido que les explique cómo funciona Lo importante es que nadie puede salir de aquí sin la llave ¡Qué genial! Ok, bueno, dense prisa Pronto va a ser la hora de la clase de voleibol Los demás estarán aquí ¡Vamos, rápido, vamos! ¡Qué raro! Antes la puerta solía abrirse hacia el otro lado ¿Quién demonios pone atención ¿En qué lado se abre una puerta? ¡Ay, rayos! Se me olvidó cerrar mi coche Enseguida regreso ¡Ey! La puerta está cerrada ¡Cielos! ¡Estamos encerrados! ¡Definitivamente es una broma de Eva! ¡No se la va a acabar! ¡Ayúdenos! ¡Que alguien nos ayude! ¡Alguien haga algo! ¡Eso es! ¡Ahora todos estamos atrapados aquí! ¡Y me será más fácil descubrir a ese mugre bromista! ¡Ay! ¡Hay que poner trampas en cada baño, ¿ok? Pondremos sillas plegables Y apagaremos la luz Cuando el bromista se siente ¡Quedará atrapado! ¡Claro! ¡Pero qué inteligente! ¡Muy bien! ¡Vamos al otro baño! ¡Listo! ¡Ya puse las trampas! ¡Ahora solo nos queda esperar! ¡Ay! ¡No ha venido nadie! ¡Creo que todo fue para nada! ¡Y yo muero de ganas de ir al baño! ¡No! ¡Acuerda! ¡Hay una trampa ahí! ¡No importa! ¡No voy a caer en mi propia trampa! ¡Tiler! ¡Ay, cielos! ¡Ay, ayúdame! ¡Tiler Chin! ¿Cómo rayos te caíste? ¡No te muevas! ¡Auxilio! ¡Alguien haga algo! ¡Ay, ya! Voy a llamar a la policía ¡Espera! ¡No! ¡No hace falta llamar a la policía! ¡Tú quién eres! ¡Eva! ¿Otra vez tú? ¡No me sorprende! ¡No hace falta que me grites! ¡Tan solo les jugué una broma! ¡Ay, ya! ¡Y ahora te abriré la puerta para que puedas salir! ¡Estos no aguantan nada! ¿Qué fue eso? ¡Esos son Kitty y Tyler! ¡Deben estar en apuros! ¡Vamos a ver qué les sucede! ¿Qué pasa? ¡Otra vez ese bromista! ¡Skibbidi! ¡Dop, dop, dop, dop! ¡Ya, ya! ¡Skibbidi! ¡Vengan todos para acá! ¡Yo no quiero ser parte de esto! ¡Vamos a escondernos en el salario! ¡No es graciosa! ¡Ay, ya! ¡Ya empiezo a creer que este no es un bromista! ¿Cómo hace para que este baño Skibbidi sea real? ¡Que no, no es un truco! ¡Estamos acabados! ¡Yo vi en las caricaturas que los agentes los destruían! ¡Voy a salvar la escuela! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¿Qué es ese olor? Yo reconozco ese aroma. Denme un segundo. ¡Sal de ahí! ¡Tu perfume es inconfundible! ¡Ay, esto no es lo que ustedes creen! ¿O sea que tú eres el bromista? ¿Estabas resentido con Eva por sus bromas y tú hacías lo mismo? ¡Ay, sí! ¡Ya estaba harto de que Eva siempre me estuviera gastando bromas! ¡Y decidí mostrarle que yo también puedo! ¡Oh, por Dios! ¡Pero cómo le hiciste! ¡Este es mi hermano Nate! ¡Hola! Nosotros instalamos un baño falso y él estaba ahí. ¿Y ya? Bueno, algo de niebla, luces, efectos visuales... ¡Lo siento mucho, chicos! ¡Se la creyeron! ¡Me las van a pagar caros sinvergüenzas! ¡Ay, no! ¡No le hagas nada! Vamos a decirle a todo el mundo que se ha acabado la broma. ¡Oh, son ustedes! Pueden estar tranquilas. El baño Skibidi fue neutralizado y ya no molestará a nadie más. ¡Horra! ¡Horra! ¿Era realmente un baño Skibidi entonces? ¡No! ¡Era una broma! ¿Qué? ¿Y de quién fue esa broma? La broma era mía. ¿Qué? Eva, ¿pero qué dices? ¡Vamos a denunciarte con la directora! ¡Estamos hartas de ti! ¡Ah, tonta! Eva, ¿por qué les dijiste eso? ¡Yo podría haber confesado! Porque tu broma fue tan increíble. Y no esperaba que mi crush me ganara en mi juego. Ah, ¿pero qué está pasando entre esos dos? No lo sé. Tú siempre me hacías bromas para que me fijara en ti, así que pensé en intentarlo también. Zack, eres perfecto. Eva, tú también. Díganme bien, ¿quién hizo la broma de los baños? ¡Ella! Eva, muy bien, espósenla y luego llévenla a mi oficina. ¿Para qué? Has destrozado los baños y entrado ilegalmente a la escuela. Y la puerta. ¡No te olvides de la puerta! ¡Ey, esperen! ¡No es culpa suya! Pues ahora mismo vamos a resolverlo todo. ¿Pero cómo pudieron acusarla? ¡Ella no fue la culpable! ¿Para qué la echen de una vez de esta escuela? Ya nos hartamos de sus bromas. ¡Ajá, sí es cierto! Vamos, chicas, tenemos boli-bol. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡No quiero que echen a Eva de la escuela! Muy bien. Y ahora cuéntanos, ¿cómo fue que hiciste esa broma del retrete Skibi de Eva? ¡Que no fue ella! ¡Fui yo! Es muy dulce, Zack, que intentes defender a Eva. Pero ambos sabemos que definitivamente ella lo hizo. Sí, Miss Christy. Todo fue mi idea y estoy lista para las consecuencias. Écheme de la escuela. Eva, no lo hagas. Miss Christy, ¿de verdad fui yo? ¿Por qué no me quiere creer? Porque yo sé que tú jamás harías algo tan estúpido como eso. Eres un estudiante maravilloso. ¡Llévensela de aquí! ¡Vamos! ¡Vas a ir directito al reformatorio! ¡No! 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 ¡Esperen! ¡Denle otra oportunidad a Eva! Yo asumiré toda la responsabilidad. Le ayudaré a que se reforme y... Yo me comprometo a que mejore su comportamiento. ¡Se lo ruego! Ok, suéltenla. Ya puedes ser libre. Muy bien. La próxima vez no me haga perder el tiempo. ¡Eva, te puedes quedar! ¡Pero una sola broma más y... ¡Corre! ¡Eva! ¡Uf! ¡Qué divertido! Buena idea la de la broma de las tachuelas. Somos una pareja de bromistas. Estoy de acuerdo. Todavía estoy en estado de shock de cómo se te ocurrió la idea del baño esquividi. Ah, espera. Pero si fuiste tú quien lo hizo, ¿cómo le hiciste para que desapareciera tu patineta? ¡Te quitaré tu patineta! ¡No! ¡Rayos! ¿Eso fue real? Yo creía que eras tú la que me había devuelto la broma. ¡No! ¡Hola a todos! A ver, chicos, cuéntenos qué les pareció el episodio de hoy. Ya saben que hemos estado leyendo todos, todos, todos los comentarios que nos han dejado. Sí. ¿Alguien dijo algo de los comentarios? ¡Chicos, tengo una noticia y no me lo van a creer! ¿Qué? ¿Qué? Queridos suscriptores, les tengo una noticia increíble. No van a creer lo que estoy a punto de decirles. Hemos visto lo mucho que nos quieren y nos apoyan y los apreciamos. Nosotros también los queremos. Y queremos hacer algo para corresponderles por todo su apoyo, lealtad y lo hemos conseguido. ¡Sí! ¿Por qué no lo vamos a hacer? A ver, dinos. ¿Qué se nos ha ocurrido? Muy bien, amigos. Hemos decidido hacer una colaboración. ¡Espera, espera! ¿A qué te refieres? ¿Cómo es eso? Bueno, escuchen, amigos. Ustedes nos escriben un montón de ideas y sugerencias sobre qué grabar en los comentarios. Sí, sí. Y ya hicimos para ustedes un tema que sugirieron. La chica de la ciudad y al chico de campo. Ese video lo hicimos por ustedes porque ustedes lo pidieron. Y pronto vamos a hacer algo de Stranger Things. Pero... Bueno, Tyler, ya dinos qué más, ¿no? Muy bien, chicos. Nos encantan las ideas que nos dejan en los comentarios. Y queremos elegir a un suscriptor cuya idea vayamos a filmar. Podemos elaborarla un poquito y darle más cuerpo. Porque podríamos tener nuestra propia versión de sus historias. Mientras sea colaboración, tomaremos algo de ustedes y pondremos algo nuestro. Y ya veremos lo genial que nos queda el video con las ideas... ¡De todos ustedes! ¡Súper! ¡Sí, eso es súper! Eso va a ser alucinante, así que dejen sus ideas en los comentarios. Queremos inspirarnos con ustedes y mostrarles que los queremos. Ok, hay que explicarlo otra vez en resumen para que todos entiendan cómo va a funcionar. ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos, van a dejar en un comentario qué les gustaría ver después. Puede ser un comentario largo, como por ejemplo, yo quiero que Eva y Tina sean hermanas y que Christy sea su madre y la secuestren unos villanos y que Tyler sea el héroe y la salve. Pueden resumir un poco su idea o tal vez darnos una trama bastante detallada. Y veremos cuál de todas las ideas nos gusta más y elegiremos durante un mes entero. Sí, estaremos haciendo esto durante un mes más o menos y a finales de septiembre ya habremos grabado algo basado en sus ideas. Los vamos a leer por un mes y vamos a leer cada comentario. De cada video. Video tras video. Vamos a leer todos sus comentarios en donde sea que los publiquen y luego de eso les pediremos que pongan más. Y cuando por fin tengamos un video en colaboración con ustedes, les vamos a hacer una dedicatoria, una escena o no sé, tal vez pongamos un nombre de usuario por toda la pantalla o algo así. O también pueden dejar cómo quieren que los nombremos o cómo les gustaría que los mencionáramos en el video. Y el día de hoy les dedicaremos este video a todos ustedes. Vamos a hacer una nota especial que diga al principio del video a quien se lo estamos dedicando. No se pierdan ninguno de nuestros episodios porque los mantendremos al día con las novedades. Ahora van a formar parte de Crazy Casa. Van a estar con nosotros. Así que chicos, empiecen ahora mismo. Empiecen a escribir y comentar, fantasear. ¡Dennos las ideas que tengan, por favor! Así es, cualquier historia que deseen ver en pantalla. ¡Sí! No los interrumpan. Nos sentaremos aquí pacientemente y esperaremos a que escriban. ¿Sí? Sí. ¡Silencio! Yo creo que ya. ¿Ya escribieron? ¡Y ahora... ¡Los trocés! ¡Uy! Ya puse todas las... ¡Yeah! ¡Es gracioso! ¡Es gracioso porque se equivocó! Y con él hicimos una taza falsa y... ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Oh! Puede ser que... Ya se me ocurrió algo gracioso. Eva. ¡No, Yu, por favor! ¡Ey! Esperen a Eva. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Hubo un accidente! ¿Qué es eso, Kitty? ¿Te dejé en shock o qué? ¡Sí! ¡Qué chido es estar solo! ¡No tengo que ir a la escuela! ¡No tengo que obedecer a mis papás! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Qué buen estornudo! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Hola, hijo! ¿Cómo es que entraron? Tenemos una sorpresa para ti. ¿Qué otra sorpresa? ¡Vas a ir a la escuela! ¡Juegos de calamares! ¡Yay! ¿Qué otra escuela? ¡Yo no! ¿Y esto para qué? ¡Listo! ¡Agárralo! ¡No! ¡Te gustará! ¡Uf! ¡Al fin nos deshicimos de él! Espero que esa escuela le enseñe modales a nuestro hijo. Por supuesto que lo harán. No por nada incluyeron máscaras en los disfraces. ¡El mío vuela más rápido! ¡El mío vuela más lejos! ¡No! ¡El mío! ¡Auch! ¡Oigan ya! Emma, no seas amargada. ¡Juega con nosotros! ¡Sí! ¡Ven a jugar! ¡Estoy tratando de estudiar! ¡Guau! ¿Y quién eres tú? Hola a todos. Mi nombre es Chris y mis padres me enviaron a esta escuela. ¡Hola! Soy María. Y yo soy Chloe. ¡Guau! ¡Estás tan musculoso! ¡Sí, sí! ¡Háganse para allá! ¡Ash, no! ¡Otro macho! ¿Qué es lo que dijiste? ¡Que eres patético! ¿Te molesta que las chicas sean atentas contigo? ¡Ah! Seguramente tus papás no te querían de chiquito. ¡Órale! ¡Qué agresiva! Ahora déjame en paz. Necesito estudiar. ¡Ash! ¿Qué fue eso? No sé, pero ve como la mira. ¡Psst! ¡Emma! ¿Qué quieres? Mira como te mira el chico nuevo. Solo que se discreta. ¡Ajá! ¿Quieres continuar la conversación, Emma? ¿Así te llamas? Yo no me llevo con gente como tú. Ah, sí. Entonces, si me diriges la palabra de nuevo, me vas a terminar debiendo una cita. ¿Una cita? Créeme, yo no hablo con deportistas narcisistas. El juego comenzó. Emma, ¿qué estás haciendo? ¿No piensas en salir con él? No, ustedes mismas escucharon que dije. Solo atrévete, él nos gustó primero. Así que, Cris es nuestro. Sí, Cris es nuestro. Atención a todos, al comedor ahora. ¡Hurra! ¡Ademorada! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Yo primero! Hola, niños. Maldición, ella otra vez. ¿Y ella quién es? Para llegar al comedor hay que pasar primero por ella. Luz verde. ¿Y siempre es así? ¡Casi! Una vez se quedó sin pila. Todos pudimos pasar a comer. Luz roja. ¡No te muevas! ¡Te quedarás sin comida! Luz verde. Esto será divertido. Luz roja. ¡Oh! ¿Qué haces? Mejor no. Mejor sí. Tony, te regresas a clase. ¡Maldita sea! ¿El nuevo se la rifó? ¡Loser! Todos los demás pueden ir al comedor. ¡Guau! ¡Comida! ¡Qué delicioso! ¡Qué sabroso! Pareciera que no han comido en una semana. Casi cinco días. Yo no me acuerdo. ¡Esperen! ¿No se olvidaron de la novatada? ¡Sí, es cierto! ¡Cierto! ¡Tenemos un novato! ¿Y qué es lo que planean hacer? ¡Sándwich! ¡No tengas miedo! ¡Todo el mundo pasa por esto! Pon tu cara aquí. ¿Ketchup? ¿Lechuga? ¿Queso? ¿Carnes? ¡Y el pan de arriba! ¡Eres un sándwich! ¡Hiciste el mejor sándwich! ¡Ahí está! ¡Caíste! O sea, ¿cómo? Le diriges la palabra y tenemos una cita. ¡No! ¡No cuenta! ¡Sí cuenta! ¡O eres una mentirosa! ¡S-Soy la persona más honesta de esta escuela! Entonces tienes que cumplir las promesas que haces. ¡O todos sabrán que tú mientes! ¡Ok! ¡Ay! ¡Me llené! ¡Yo también! ¡No se duerman! ¡Vamos a clase! Ah, por cierto, ¿qué clase están aquí? ¡Oh, ya verás! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡La verdad es que sí! Pasen más rápido. Vamos, en esta escuela nadie los estará esperando. Entonces, uno por uno vayan pasando conmigo. ¡María, ve primero! ¡Sí, María! ¡Sí, María, ve, ve! ¡María! ¡Excelente! ¡Pasa frente al pizarrón! ¡Tengo miedo! Procederé a dibujar una figura en tu espalda y tu tarea va a ser dibujar exactamente lo mismo en la pizarra. ¡Comenzamos! ¡Maldita sea! ¡No tengo idea! ¡A ver cómo era! ¡Una raya! ¡Otra así! ¡Y luego así! ¡Es incorrecto! ¡Valió queso! ¡Otra vez harina! ¡El siguiente! ¡Ema! ¡Qué fácil! ¡Muy bien! ¡Chris! ¡Aseguro me va a dibujar una tontería! ¡Párate aquí! ¡Oiga, mire! ¡Un pájaro! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Está listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es correcto! ¡Muy bien hecho! ¡Eso no es justo! ¡Hiciste trampa! ¡Donny! ¿Ok? Voy a hacerle una broma ¡Miren! ¡Ahí hay! ¡Hay un dinosaurio en la ventana! ¿Qué? ¿Un dinosaurio? ¿Dónde? No hay ningún dinosaurio Esto será divertido Pero qué broma tan estúpida, Chris Si vuelves a hacer otra igual Te irás a los baños ¡No a los baños no! ¡Por favor! Ok ¡Está listo! ¡Reviselo! ¿Hm? Es incorrecto ¡No inventes! ¡Esto está imposible! Las reglas son las mismas Para todos ¿Acaso fuiste tú? No ¿Cómo crees? No, 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 no Lección terminada ¡Oh! Pero faltó Chloe ¿Por qué me delatas? Para la otra De todos modos Mi plumón ya no sirve Oh, sí viniste Sí Tienes una hora No más Está bien Esto es para ti ¿Un ramo? ¿Una cita en la cafetería de la escuela? ¿Cuántas chicas se han enamorado con esto? Para que sepas Yo no soy una de ellas Lo sé Eres la única Oh, ya va a empezar ¿Qué vas a pedir? ¿Quieres papas a la francesa? ¿Papas? Yo no como comida chatarra Entonces ¿Quieres una ensalada? ¡Mesero! Vale Espero no intoxicarme ¡Guácala! Sabe del nabo Hay que traer algo de tomar ¡Mesero! Oh Aquí tienen sus cócteles ¡También sabe horrible! Puedes tomarte el mío Está rico Bueno Sí Este es mejor Bueno Hay que comernos las papas fritas Toma Ay ¿Te ensuciaste un poco allí? ¿Dónde? ¡Lukache! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Y cómo voy a andar así? Tengo una idea Pues ahí lo tienes Ya no tienes que andar con la camiseta sucia Te queda muy bien Y muchas gracias Eres muy lindo Al principio siempre todos piensan que soy un deportista tonto y egocéntrico No No Tú no eres así En serio eres súper buena onda ¿Entonces quieres que tengamos una segunda cita? Tal vez Tal vez Y uno Y dos Oh chicas También están aquí Sí ¿Dónde estabas ayer? Eh ¿Yo? Eh No me digas que saliste con Chris No ¿Qué te pasa? Es un egoísta y un bully Y de hecho No es mi tipo Tienes razón Tu tipo son nerds inteligentes Y Chris es para nosotras Sí Bueno Voy a entrenar El boxeo definitivamente no es lo suyo Sí Mejor ponte a hacer manualidades Hola a todos Hola Chris Oh hola Chris Emma Estás practicando golpes Si quieres te ayudo No es necesario Mira entonces Con la derecha Pegas así Y con la izquierda Pegas así Gracias Pero no era necesario Bueno yo voy con los chicos Mientras sigues entrenando Y por cierto Muchas gracias por la cita de ayer Con que sí ¿Nos puedes explicar qué fue eso? O sea que sí tuvieron una cita Chicas Lo que pasa es que Perdí una apuesta y Nos dijiste Que jamás saldrías Con alguien como él Y todavía nos mientes Traidora Pero chicas Ya no eres nuestra amiga Sí No somos amigas de traidoras Pero chicas ¿Por qué son así? ¿Qué he hecho? ¿Todos listos para la lección? ¡Sí! La tarea del día de hoy Va a ser Hacer rodar estos dulces Por toda la mesa Y posteriormente Atraparlos El que lo haga De la peor manera Va a ser Castigado Que Chris Sea el primero Ajá Como es el más fuerte Sin ningún problema Castigado Castigado ¿Por qué? Debes atraparlos al final No sobre la mesa Chloe Ahora sigues tú Pongan atención Que les enseñaré Cómo se hace Miren y aprendan Vamos 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 ¡Bien! ¿Todos vieron eso? Así es Cómo se hace Eres una fregona Perdedores Perdedores María Buena suerte La suerte es para los perdedores Yo soy segura de mí misma ¡Chin! Seguro de sí misma dice Ahora Emma Venga ¡Osh! Si le va a salir bien No podemos permitir Que esto suceda ¡Oh ratón! ¿Dónde está el ratón? ¿Se la creyó? ¡Oh! Perdón Ahora tendrás doble castigo Por haber agredido a un guardia ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Más o menos La lección ha terminado Necesito acostarme Tengo que hacer las paces con las chicas ¡Toma eso! ¡Se lo merece! ¿Qué está pasando? ¡Cala más fuerte! ¡Lo estoy intentando! ¿Qué hacen? Actualizamos tu guardarropa ¡Esa es mi camiseta favorita! ¡Pues ahora tienes dos! ¿Por qué hicieron esto? Por cierto Todo esto es tuyo ¡Mis maquillajes! ¡Mis maquillajes! ¿Y tú? ¡Bolsa! ¡Mi bolsa! ¡Arruinaron todas mis cosas! Para que aprendas a no engañarnos Y a salir escondidas con Chris Pero si somos amigas desde la infancia Y hasta vivimos en una habitación Por cierto Ya no vivirás con nosotras ¿Pero cómo? Toma Bye bye ¿Pero dónde voy a dormir? En el pasillo O en el sótano Con tus amigas las ratas Saludos a todos estudiantes ¿Y este quién es? Este es nuestro director Voy a ponerlos en parejas a todos El desafío será revelar todos los globos Lo más antes posible Señor director ¿Dónde está Donnie? ¿Dónde está Donnie? Tiene una tarea importante Entonces La primer pareja será Chris y Chloe Ve cómo le gano a tu noviecito ¡Chloe! 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 En sus marcas Listos ¡Fuera! ¡Chloe! 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 ¡Chris! 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 ¡Cállate con tu Chris! Él te dejará de todos modos ¡Cállate! ¡Vamos Chris! ¡Vamos Chris! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Te dije que te ganaría! ¡Sí! ¡No! ¡Guácala! ¿Por qué? ¿Por qué me echas limón? Para que se te quite lo amargado La siguiente pareja es María y Emma ¡Ahora sí, mocosa! ¡Ya valiste! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! En sus marcas Ni siquiera te hagas ilusiones ¡Ya lo veremos! ¡Listas! ¡Fuera! ¡Sí! ¡La victoria es mía! Castigo para Emma Tú deberás dispararle con esta pistola ¡Dale su merecido, María! ¡Esto es muy divertido! ¡Suficiente! ¡María! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡No es suficiente! ¡Ah! ¡María! ¡Ya basta, María! ¡Eso es demasiado! ¡Ay, sí! ¡Ya vino a protegerla! Bueno, toma ¿A dónde vas? Tengo un asunto ¡Qué extraño! ¡Oh, chicos! ¡Déjenme pasar al baño! ¡No! ¡Por favor! ¡Me estoy haciendo! La entrada cuesta ¿Cómo que cuesta? ¡Esta es una escuela! ¡Déjenme pasar! Ok Vale, tome Aún falta ¡Eso es todo lo que tengo! Aún falta ¿Mi reloj? ¡Pero es de oro! No Aún falta ¿Pero qué más quieren? Muestra qué traes en la mochila Esto es lo último que tengo ¡Guau, Willis! ¡Mr. Teddy! Querido Mr. Teddy Con usted definitivamente No le tengo miedo a nada Buenas noches, Teddy Te quiero Te quiero mucho Volvió a mí Pensé que nunca más Te volvería a ver Mi osito tierno Pero qué bobo Bueno, diviértanse Voy al baño Mr. Teddy ¡Ay, mamá! Tengo que esconder esto Antes de que llegue Chris ¡Oh, Donnie! ¿Qué onda? ¿Dónde estabas? Yo estaba... No importa ¡Qué raro! ¿Qué tipo de tarea Te dejó el director? Una tontería Bueno ¡Uf! ¡Casi me cacha! María y Chloe Se volvieron locas ¿Qué pasa con ellas? No sé Se la pasan molestando a Emma Hasta la corrieron del cuarto Vaya ¿Y por qué? No tengo ni idea ¡Dame una galleta! ¡Oh, sí! ¡Claro! Pues ya no hay ¿Cómo hiciste eso? Magia ¡Eres solo un tacaño! ¿Qué se supone que es esto? Tal vez Nos quitaron el agua Y ahora tendremos que bañarnos Con botellas Ahora su tarea Es esquivar la botella Con los ojos cerrados ¿Qué? Pero qué lección tan estúpida ¿Quién quiere ir primero? ¡Chris! ¡Perfecto! Todos me las van a pagar Comenzamos ¡Chris! ¡A la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡De nuevo a la izquierda! Muy bien hecho ¡El siguiente! Yo, yo quiero pasar Comenzamos ¡Emma! Ahora me vengaré de ellas Por haberse burlado de ti ¡Chris! ¡No hace falta! ¿Es todo? ¡Maja! ¡Es todo! ¡Qué cosa! ¡Ese sí fue chistoso! ¡Claro que no! ¡Ya viste, Emma! ¿Por quién cambiaste a tus amigas? ¡Sí! ¡Él es cruel! ¡No es cierto! ¡No te acerques a nosotras! ¡A menos de un kilómetro de distancia! ¡Vámonos, María! Tienen razón, Cris Será mejor que terminemos ¿Qué? No seas tonta, Emma Eso no cambiará nada Lo siento Mis amigas son más importantes Chicas, ¿puedo pasar? ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Que no te quedó claro Ya no eres nuestra amiga Pero, chicas, terminé con Cris Y ahora podemos volver a ser amigas ¿Terminaron? Sí, podríamos ver una serie si quieren Traje palomitas No, tú... Sí, por supuesto Somos amigas de nuevo ¿En serio? Sí, abracémonos Me alegro tanto Pues nosotras no, perdedora ¿En serio creíste que después de esto seríamos amigas de nuevo? Lárgate de aquí Y llévate tus palomitas ¡Qué groseras! ¡No puede ser! Ya cálmate Mejor siéntate y respira ¿Cómo es que pudo haberme cortado a mí por esas víboras? Amigo, cálmate Tal vez cambie de opinión ¡Yo la amo de verdad! ¡Y ella me dejó como si nada! ¡Uye! A ese ritmo vas a destruirlo todo No es mi culpa que sus amigas estén tan locas Quiero vengarme de ella Para que sientan lo que yo sentí Hola chicos Oigan ¡Genial! ¡Genial! Ahora sí Emma se va a infartar ¡User! Donnie ¿Tú también? ¿No te has cambiado la ropa desde ayer? No, ustedes rompieron toda mi ropa Se refiere a esto ¡Ya me tienes harta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me chocan! Buenos días a todos ¡No manches! ¿Así es como dices amarme? Tranquila, bebé Si tú me cortaste ¿Kloé? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? Ahora Chris y yo somos pareja Así que muérdete de envidia ¡Oh, qué maldita! ¿Lo ves? No soy la única mala amiga. ¡Me las vas a pagar, Chloe! ¿Y si le damos su merecido juntas? ¿Qué dices, amigas de nuevo? Está bien, pero aún estás en libertad condicional. ¿Una vela? ¿Entonces cuál es su tarea? Ahorita vendrá el guardia y nos lo dirá. Ajá, así que mejor cállate. ¡No le hables así a mi novio! ¡Uy, parece que habrá pelea! ¡No te metas donde no te llaman! ¡Tú eres la que se mete! ¡Silencio! Esta es una escuela, no un ring. ¿Tedó claro? ¡Sí, señor rojo! Entonces, tienen que apagar la vela con una almohada como esta, ¿ok? Así. Emma, te toca. Vamos, vamos. Yo sé que tú puedes. A ver, ¿cómo debe ser? Así o así. Y... ¡Qué buena! María, ¿estás bien? ¡Auch! ¡Me duele la cabeza! ¡Tú, ¿por qué me golpeas? No fue a propósito. Sí, claro. Yo que quería reconciliarme contigo. Ahora sí, prepárate para que tu vida en la escuela se vuelva un infierno. ¿Por qué hiciste eso? ¡Fue mi culpa, no de ella! Cariño, no defiendas a esa buena para nada. ¡Emma, espera! ¿Qué? Ya casi me reconciliaba con María y lo arruiné de nuevo. Ahora estoy sola completamente. Debo esconderme para que no me encuentren y no se burlen de mí otra vez. ¡Qué día tan alegre! Ahora me lavaré y oleré a violetas. ¡Ah, violetas! ¡La, la, 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 la! ¡No lo puedo creer! Ahora tú y yo nos vamos a bañar, mi pequeño patito. ¡No esperaba ver esto! ¡Hasta el guardia está feliz de buen humor y a mí nadie me quiere! ¡Emma, por favor, no llores! ¡Tú, aléjate! ¡Por tu culpa golpea a María! Lo siento, no pensé que resultaría así. ¡Todo es por tu culpa! Si no hubieras venido a nuestra escuela, habrías seguido viviendo en paz. Pero al menos conociste la verdadera cara de tus amigas y te diste cuenta que te cambiarían por cualquier chavo. ¿Por eso empezaste a salir con una de ellas? ¿Ah? ¡Eres un traidor, tutora! ¡Ya basta! Empecé a salir con ella porque estaba enojado contigo, pero la verdad es que te amo a ti. ¡Suéltame! ¿Qué? ¿Tú me amas? ¿Todo lo que dijiste es verdad? ¡Por supuesto! ¿Entonces me perdonas? ¡Sí! ¿Significa que estamos juntos de nuevo? ¡Por supuesto! Pero solo si tú quieres. ¡Sí quiero! Nuestra próxima lección... ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están todos? ¡Huyeron! ¡Qué mal que solo tú te quedaras! ¿Me estás hablando a mí? Bueno, empecemos sin ellos. ¿Qué hay que hacer? Primero deberán dibujar un cuadrado. Luego, lamen la paleta. Dibujan una línea. Lamen de nuevo. Y dibuja. Y así sucesivamente hasta obtener un cuadrado comenzamos. ¡Ahora sí! Tendrás toda tu lengua llena de plumor. ¡Ya veremos! ¡Maldita sea! ¡Te dije! En cambio yo. Yo muy bien. ¡Deja de burlarte de mí! ¡Maldita sea! ¡Y esa luzca! ¡Eres la loca! ¡Loca! ¡Ya cállense! ¡Ella empezó primero! ¡No! ¡Tú empezaste primero! ¡Lárgate! ¡No tú lárgate! ¡Va a su habitación rápido! Mientras pensaré en un castigo para ustedes dos. Perdóname. No volveré a gritarte nunca. Todo bien. Te ves linda cuando te enojas. ¡Y tú! ¡Eres la perfectora! ¡Eres una fea y estúpida! ¡Te has visto en un espejo! ¡Déjame! Y yo que pensé que no las volvería a ver hoy. ¿Y tú por qué le estás abrazando? ¡Tú eres mi novio! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Chicas! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Yo soy el novio de Emma! ¡Salir contigo solo fue una broma! ¿Y tú en serio creíste que le gustabas? ¡A ti ni un solo chico te pela apestosa! ¡Mugrienta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿Me perdí de algo? ¿Y tú dónde estabas? Estaba en... No importa. Como que tú te pierdes mucho con frecuencia. Y nunca dices dónde has estado. Creo que ya sé qué es lo que esconde. ¿La máscara del director? ¿O sea que tú diriges la escuela? No, yo, yo, yo no sé cómo llegó esa cosa ahí. ¿Cómo que no te creo? Confiesa de una vez. ¿O si no? Está bien, está bien, está bien. Mi papá es el director. Pero ahorita está de vacaciones y me pidió que estuviera al pendiente de todo. ¿Tu papá es el director? ¿Por? ¡Órale! Eso sí que está muy chido. Entonces no hay de qué preocuparnos. ¡No habrá más castigos! ¡Dios! No tan rápido. Oficialmente soy yo quien dirige la escuela ahora. Así que recibirán sus castigos. Sobre todo por haberse burlado de Emma. ¿Quedó claro? No hablas en serio, ¿verdad? Estás bromeando. No podría ser más en serio. ¿Qué clase de castigo es este? ¡Hacer la limpieza por un mes entero! Es tu culpa. Así que muévete. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Pero cómo eres torpe! ¡Apresúrate que aún te falta lavar los baños! ¿Y por qué yo? Porque me cambiaste por Chris. Bla, 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 bla. Me tienes envidia porque no te eligió a ti. Bueno, ya. Ya tuve suficiente. Arregla todo tú sola. ¡Pero María! Dina, dame mi tarjeta. Ya voy. Ya voy. ¡Más rápido, Dina! Puede tomarse su tiempo. No tengo prisa. La verdad es que yo sí tengo prisa. Así que no se meta, Dina. Eres la peor asistente que he tenido. Ahorita lo encuentro. Esta no. Este es un descuento. Es difícil con tanta cosa. Dina, la verdad es que te voy a despedir. Al fin me la diste. ¿Qué es esta carta extraña? Otro jugador. Dina, ¿por qué me diste esta tarjeta extraña? Yo no le di nada. Ya me tiene harta. Voy a renunciar. ¿Quién me la dio? ¿Y qué es ese humo extraño? ¡Gas para dormir! ¿Gas para dormir? Creo que no. ¿Y para qué te pago tanto dinero entonces? Para los juegos. Específicamente para la organización. Que no trae ningún ingreso. Porque los juegos son aburridos. Se está cayendo el rating. Pero estamos tratando de hacerlo interesante. No te estás esforzando lo suficiente. Voy a cancelar el juego del calamar. No, no, por favor. No cancele los juegos. No, yo necesito un proyecto rentable. Vamos a crear nuevos concursos. Buscaremos nuevos jugadores, por favor. Deme una última oportunidad. Vale, pero esta es la última oportunidad. Gracias. De nuevo, gracias. ¡Guardias! ¡Guardias! No están trabajando. Los ratings del juego están cayendo. Y por su culpa pronto nos cancelarán. ¡Oh, no! ¿Dónde viviré? Vas a volver a la calle. ¿Te crees gracioso? ¡No! Tú encontrarás nuevos jugadores. Y tú inventa nuevos concursos. ¡Pónganse a trabajar! ¡Rápido, rápido! ¿Dónde está la gente? ¿Cuándo alguien sacará la basura? ¡Oh, aquí vienen! ¿Por qué siempre tengo yo que tirar la basura si yo desde un principio sabía que lo que quería hacer era un gran bailarín? ¡Totorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¡No! ¡Esta es mi cena romántica! ¡Sí! ¿De qué es esta tarjeta? ¿Será que pueda comprarle algo con esto? ¡Chin! El cubo de la basura se está quemando. Es hora de... ¡Suéltame! ¡Ya no robaré más de la basura! ¡Lo prometo! Ahora eres miembro del juego del calamar. ¿Qué calamar? Solo quería encontrar comida y tener una cena romántica con mi novio. ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Escúchame, niña! ¡Tendrás la oportunidad de ganar muchísimo dinero! ¿Mucha lana? ¿Voy a poder comprarme una tienda entera? ¡Genial! ¡También me compraré mucha comida y ropa! ¡Ehm! ¡Pues sí! ¡Genial! ¡Oh! ¿Habrá juegos? ¡Eso suena chido! Aquí es donde tú dormirás. ¿Yo? ¡Guau! ¡Qué alfombra tan suave! ¡Qué cool! ¡La cama más suave que he tenido! ¡Gracias! En realidad me refería a que tú durmieras en la cama de por aquí. ¿Qué? ¡Es incluso más suave que la alfombra! Y por ahora vivirás tú sola en esta habitación. ¡Guau! Estoy lista para jugar tus juegos para siempre. ¡Sola para quedarme ahí! ¡Alégrate, alégrate! ¡Muy pronto, niñita! ¡Vas a cambiar de opinión! ¿Qué es esta habitación? ¡Dina! ¿Acaso tú hiciste esto? ¿Y yo por qué? No sé cómo llegamos aquí. Te voy a tener que despedir. Yo misma renunciaré pronto. Ya me cansé. ¿Quién eres tú? Hola y bienvenidos al Juego del Calamar. Pónganse esto. Yo no voy a usar esto. ¡Qué cringe! Ni siquiera tiene el nombre de la marca. No está tan mal. Yo no pienso ponerme esta. Lo harás. Ok, vale, vale. Lo haré. Muy bien. ¿Y para mí qué? ¿Tú quién eres? Bella es mi asistente. Y supongo que la trajeron para que me asista. ¿No es así? ¿Asistente? Todavía no hemos tenido nada como eso. También tenemos que encontrar tu uniforme. ¿Me lo trajiste? Bueno, sí. Ni siquiera tuve que ir por él yo misma. ¿O lavarlo? Sí. Gracias. Eres tan lindo. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué clase de habitación es esta? ¡Hola! ¡Oh! También tienen uniformes. También estaban hurgando la basura. ¿Qué? ¿Pero qué basura? Si yo soy millonario. ¡Ajá! Yo también. Una vez coleccioné un millón de basuritas. El señor Chris y yo vinimos a buscar una habitación para él. ¡Ah, no! Esta es mía. Me dijeron que voy a vivir aquí sola. Pero si a ti nadie te preguntó. Yo debo de elegir lo mejor. ¿Por qué eres tan grosero? ¿Sabes lo que te harían en mi barrio? Dina. Intenta tocar al señor Chris. ¡Ya valiste! ¡Suéltame! ¡Ven aquí! Dina, suéltala. ¿Qué? Pero la acabo de atrapar. De todos modos, no me gusta esta habitación. Está muy decorada de niña. Justo para un llorón como tú. ¿Qué? Sí, tú. Todos los jugadores del primer juego van al segundo piso. ¡Ay, juegos! ¡Ya me estaba aburriendo! No me gusta nada que me digan qué hacer. Hola, Dina. ¿Qué onda? ¿Por qué solo saludan a Dina? ¡Ah, comida! ¡Detente! ¡Oye, quiero comer! Es para el juego. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Tienes que empezar a comer los M&M's de ambos lados al mismo tiempo. ¡Qué rico! Aquel que sea capaz de llegar primero a la mitad del Puppet gana. Tiena y Cris, comienzan. Dina, ¿por qué no juegas esto? Si no, ¿para qué te pago? ¡Qué fastidio! ¡Vamos, Dina, vamos! ¿Qué? ¿Te comiste todo? ¡Tina! ¿Te comiste todos los dulces antes de que empezara el juego? Pues sí. ¿Y qué? Quería comer. ¡Definitivamente nos van a despedir! ¡No siguen las reglas en lo absoluto! ¡Nos echarán de aquí a los dos! ¡Vamos, tranquilo! ¡Lo vamos a arreglar! ¡Ve a ver a la líder y descubre qué debemos hacer! ¡Le tengo miedo! ¡Ahora es tu turno! ¡Andando! ¡Y tú! ¡Ve a lavarte la cara! ¿Para qué lavarse? ¡Me comeré esto también! ¡Maldita sea! ¡Dije que te vayas! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Ay, qué es esto! ¡Babosos! ¡Estos juegos no son buenos! Trajeron un pop-it. ¡Ya no está de moda! ¡Nadie nos mirará! ¡Por Dios! Por cierto, ¿les gusta ver el juego del calamar? ¡Escríbelo en los comentarios! ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¡Listo! ¡Ya traje esto! ¿Y por qué trajiste un refresco? ¡Tenemos que pensar en un nuevo desafío! ¡Justo es para eso! ¡Listo! ¡Ya me lavé la cara! ¡Listo! La tarea es la misma que con los M&M's. Pero ahora deben beber el refresco con el popote. ¿Entendido? ¿Qué te pasa? Este concurso es casi igual al anterior. Si se te ocurre algo mejor, hazlo. Vale, vale. Lo que tú digas. Al parecer ya no tengo ideas para nuevos juegos. ¡Oh! ¡Yo sí quiero beber! Oye, yo también quiero beber. Aún me queda algo en la botella. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Ya arruinaste la misión. Tenías que verterlo para que hiciera la actividad como Tina. Tina, ¿tú otra vez? Les dije que tenía sed. Ella es graciosa. ¡Eres una tonta! ¡El segundo juego está arruinado! ¡Y todo esto fue por tu culpa! ¡Drake! ¡Genial! ¡Ah! ¡Genial! ¡Qué risa! ¡Ay! ¡Pero qué bonita es esa Tina! ¡Drake! ¡Nos van a correr y tú mismo lucharás por comida como las personas sin hogar! ¡Al parecer tu juego del calamar ya falló! ¡Rápido! ¡Todos vayan al otro salón! ¡Nos vemos en el próximo juego! ¡Jejeje! ¿Acaso quieren que viva aquí? ¡No me gusta nada! ¡Pero señor Chris! ¡No tenemos otra opción! ¡Oh! ¡Guardia! ¡Muévame ahora mismo de habitación! ¡Yo no quiero vivir en esto! ¡No hay otras habitaciones! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Te voy a apagar! ¡Toma todo lo que necesites! ¡Ajá! ¿Para que me vean las cámaras y me despidan? ¡No gracias! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ya ven! ¿A dónde me llevas? ¡A la habitación de las chicas! ¡Oye! ¡Tú no puedes llevarte a Dina! ¡No! ¿Ahora quién se encargará de hacerme pedicuro o quién me limpiará los mocos? ¡Ella es mi ayuda personal! ¡Ay no! ¡Guardia! ¡Sácame de aquí! ¡Mi Eric! ¿Qué demonios? ¿Por qué te quejas tan fuerte? Escucho tus lloriqueos hasta mi habitación ¡Déjame en paz! ¿Acaso los rojos te castigaron por haberles estropeado el juego? ¡No! ¡Echo de menos a mi novio! ¿Y eso es lo que tú extrañas? ¡Sí! ¡Es el mejor! ¡Lo adoro! ¡Eh! ¡Todos ahora al comedor! ¡Por! ¡Comida! ¡Vamos! ¡A ti te encanta comer! ¡Tal vez algo de comida me calme! ¡Esto es para ti, Dina! ¡Gracias! ¡Oye! ¿Por qué no me das a mi primero? ¡Si yo soy el más rico! ¡Es que Dina es la más hermosa aquí! ¡Me estás diciendo fea! ¡Eric seguro me dejará! ¡Ya, toma! Solo por favor no te quejes Y aquí tienes tú ¿Esto es comida para ti? ¿Dónde está la pizza? ¿Los tacos? ¿El sushi? ¿Qué es el sushi? ¿Eso también es comida? Pues sí ¿Acaso nunca los has comido? ¡No! ¿Qué tan pobre tienes que ser para no comer sushi? ¡Pues sí soy pobre! ¡Mua! 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 ¡Genial! No manches, Dina ¡Mieric! ¡Nadie puede ayudarme! ¿Cómo que nadie? Yo soy el más rico Y el dinero lo arregla todo ¿Te gustaría que organice una cita romántica con tu novio? ¡No! ¡Eso no lo resuelve! ¿No? Vamos, te lo demostraré ¿Estás seguro de que está aquí? Nunca hemos estado aquí Mi contacto me dijo que él está justo aquí Come, cariño Esto es especialmente para ti Recorrí todos los botes de basura para encontrar pizza En verdad te lo agradezco Tú eres tan cariñosa No como mi antigua ex-novia Es el que está ahí, ¿verdad? Sí, es Eric Espera ¿Y qué hace esa mucosa junto a él? ¡Eric! ¿Qué es esto? Ay, esta es mi ex ¿Cómo que ex? Pues sí Ahora yo soy su nueva novia Sí Pero... ¿Pero cómo? ¿Tan rápido me dejaste? Pues sí Prometiste traerme pizza Y no me trajiste nada Y Mila, ella sí me la trajo Sí Soy mejor que tú Pero me llevaron al juego del calamar ¿A dónde? No inventes, Tina No estés molestando Mejor ya vete Come, mi amor ¡Me rompiste el corazón! ¡Tina! ¡Espera! ¿Dónde están los jugadores? ¡Guardias! ¿Dónde están los jugadores? Es que quisieron salir a caminar ¿A dónde fueron? ¿A caminar? Sí Nos estuvieron suplicando que los dejáramos salir ¿Dónde están sus cerebros? Estamos casi en bancarrota Todo va mal Los juegos son aburridos Solo tenemos dos jugadores y los dejaron ir también No puede ser Pero prometieron volver ¿Cómo es que contraté gente tan estúpida? Tienen suerte de que no los despido porque solo quedan ustedes dos Caramba, gracias Traigan a los participantes inmediatamente ¡Babosos! ¿Qué es esto? ¿Se dañó la tubería? ¡Seguridad! ¡Aquí estamos! ¿Por qué gotea el techo? ¡Arréglenlo! ¡Un segundo! ¡Tonto! ¿Es en serio? Encuentren el problema y solucionenlo ¡Ahora mismo! ¿De dónde gotea? Ya deja de lloriquear Ya inundaste la habitación y está goteando en el piso de abajo ¡No me importa! En cuanto los rojos sepan que eres tú, ya valiste Bueno, ¿qué importa? Es tu problema Dino, ¿aún sigues llorando por ese vagabundo? ¡Él no es un vagabundo! ¡Simplemente es pobre como yo! ¡Vamos! ¿Dónde? Bueno, a comer rollos de sushi Nunca los habías probado, ¿no? ¡Vamos a probarlos! O sea, yo llevo cinco años trabajando para él Nunca me ha invitado nada Y a ella luego, luego ¿Entonces vamos? ¡Bueno! ¡Vamos! Me las van a pagar Como te digo, en cuanto los pruebes estoy seguro que te encantarán ¿Y si me intoxico? ¿Cómo crees? Me lo trajeron directo de Japón Bueno, aunque definitivamente no será peor que la comida de la basura Bien, vamos ¡Alto ahí! ¿A dónde creen que van? ¿Cómo que a dónde? ¿A comer rollos de sushi? Tú mismo los compraste Es hora de jugar ¿Otra vez? ¿Y si te doy más dinero, nos dejaría así? No lo sé, ¿qué piensas? ¿Sí? No, 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 no los puedo ayudar O si no, me van a despedir Es la orden del líder ¡Todos vuelvan al juego! ¿Qué onda? ¿Y ahora por qué? Está bien, Cris A la próxima Vamos al juego mejor ¡Qué estúpida líder! Sí, la líder La nota es mía Tomen eso Ya verán Más rápido, pasen todos Vamos, uno, dos, uno, dos Rapidín, rapidín Vamos, vamos Tú, Dina ¿Puedes tomarte tu tiempo? Gracias ¿Por qué? Ya tiene tantas preferencias Yo creo que está enamorado de ella ¡Silencio! Les presento El nuevo juego Si el juego es de dibujar un caballo Obviamente dibujaré uno mejor que el que está en el tablero Tendrán que acercarse Y colocar la cola del caballo con los ojos cerrados ¿Entendieron? ¡Genial! Oye, tú vas a pasar en mi lugar ¿Cómo es que estás sin hacer nada? Entonces, Dina y Tina Ustedes van primero ¡Adelante! ¡Dina! ¡Dina! Yo te voy a ayudar ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡A la derecha! Sí, ajá Un poco más ¿Dónde está ese tablero? ¡Oh! Creo que lo encontré ¡Aaah! ¡Duele! ¡Mis tachas redondí! ¡Ups! Lo siento ¿Tú hiciste esto? ¡Tina! Mira Esta es nuestra oportunidad Corramos Mientras esos tórtolos charlan En serio fue un accidente No te preocupes De verdad Tú me gustas Gracias ¿Dónde están Chris y Tina? ¿Oyeron? Eh, no importa Así podremos quedarnos solos ¡Ay no! No dejaré que Chris tenga una cita Me ha humillado tanto No lo dejaré ser feliz Yo te prometí que comeríamos sushi Listo ¡Pruébalo! ¡Vale! ¡Qué delicioso! Ni siquiera mires la comida Ya te pagué demasiado dinero Así que quédate ahí Y no molestes ¿Por qué eres tan amable conmigo? Porque me gustas Y creo que eres genial Tú también me gustas Con que aquí están No dejaré que seas feliz Por todos esos años de humillación ¡Oye! ¿A dónde te fuiste? No es obvio Ellos tienen una cita ¡Castígalos! ¿Y por qué no tenemos una cita también? ¿Y esto qué es? También decidí preparar un picnic para nosotros ¿Para nosotros? ¿Nosotros quiénes? Ah, te refieres a ti y a mí Pues sí No hay mucha comida Pero le robé unos rollos de sushi a Chris Genial Nadie ha hecho esto por mí antes Gracias Hola, buen día Buen día, señor Harry Tome asiento No, muchas gracias Venía a decirte que llegó nuestro invitado VIP Y quiere ver el juego ¿Mirar el juego? Así es Está todo bien Por supuesto Solo un segundo Maldita sea Son unos babosos Están en una cita Definitivamente me van a despedir y cancelarán el juego ¿Hay algún problema? No Todo bien Todo correcto Entonces vamos y atendamos a nuestro visitante Solo espero que no lo perdamos Como a todos los demás Sí Vamos ¿Qué hacen aquí? Seguridad ¿Se han vuelto locos o qué les pasa? Estamos descansando un poco Así es ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Nos van a cancelar Rápido a sus lugares que llegaron los patrocinadores Aquí estamos Maldita sea Oh, quiero decir que estoy muy feliz de que nos visiten Solo estábamos saludándonos ¿Y esos quiénes son? Estos son los patrocinadores y quienes ven el juego ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ah, es que... Es que... ¡Dina! ¡Hija! ¡Hija mía! ¡Al fin te encontré! ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo aquí? Hasta que te encuentro Te estuve buscando por todos lados Te traje unas tortas Y unas empanadas ¡Hija mía! ¡Te extrañé tanto! ¡Mamá! ¡Basta! Bueno, ahora sí nos van a cancelar No entiendo nada ¿Qué están haciendo aquí? Discúlpenos Ahorita lo arreglo ¿Y para qué arreglarlo? Me gusta todo como está ¿En serio? Sí, noviazgos en el juego La mamá participante Generamos mucho dinero con todas las vistas Yo siempre creí que usted sería alguien raro ¿Entonces qué? ¿Iremos a almorzar? Por lo mientras prepárense para el próximo juego ¡Ay, sí! ¡Qué caballeroso! ¡Hija! ¡Te veo pronto! ¡Ajá! Tu mamá es graciosa ¡Ni me digas! Fuera de aquí, rápido ¿Qué pasará con el juego? Lo haré yo misma O la van a regar de nuevo Fuera de aquí O la de nuevo Entonces, ¿qué jugadores? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Tina, vamos! Deberán usar el aire de los globos Para empujar los vasos Fuera de la mesa ¿Entendieron? ¿Me puedo sentar con los demás? Creo que no me necesitan aquí ¡No! Entonces, empecemos ¡Hija, vamos! ¡Tina, hija, hija! ¡Tina, Tina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ash, ¿qué estás haciendo? ¡A ver, dámelo! ¡Pero mamá! ¡No puedes hacer nada sin mí! ¡Hurra! ¡Maldita sea! ¡Tina ganó! Bueno, en realidad, su mamá ¿Lo ves? Mamá puede hacer cualquier cosa Mamá, no me avergüences Frente a mis amigos ¡Ay! ¿Por qué te avergüenzas de tu madre? ¡No seas tímida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es un fracaso! ¡Esto es un fracaso! Aunque parecían estar riendo ¡Oh, tal vez es malo que se hayan reído! ¡Ay, ya valí! ¡Ya valí! ¡Ja, ja, ja, ja! Hace mucho tiempo que no me reía tanto Terminé llorando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto fue genial! ¡Esto fue increíble! Inventarse algo así Realmente eres una líder ¿Yo? ¡Sí! ¡Ah, sí, yo! Todo eso se me ocurrió a mí ¡Órale! Todos mis amigos También quieren patrocinar el juego ¡Esto es maravilloso! ¿Sabes algo? Creo que te daré un premio ¡Gracias! ¡Guau! ¡Hasta un premio! ¡Uuuh! Pues qué tal, hija Platícame ¿Cómo estás? ¿Ya tienes novio? ¡Mamá, basta! Tina, te he estado buscando ¡Guau! ¿Y este quién es? Yo soy Chris El novio de Tina ¿En serio? ¿Su novio? ¿Y por qué no me contaste? Soy la mamá de Tina Un gusto en conocerla ¡Igualmente! Siéntate aquí ¡Sin pena! Cuéntame ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Quiénes son tus padres? ¡Mamá! Dime, Chris Yo soy millonario Mi papá tiene su propio negocio Y mi mamá es actriz ¿A poco? ¡Bien hecho, Tina! Te agarraste un hombre rico Bueno, gracias a Tina Me di cuenta que el dinero no es lo más importante ¡Está bien tonta! ¡No la escuches! ¡Oh! ¿Quieres una empanada? Muchas gracias ¡Mamá! ¡Deja de avergonzarme! ¿Por qué te molestas, Tina? Tienes una mamá chida ¿Chida? ¿De verdad te cae bien? Por supuesto Y además de todo, cocina muy rico ¿Ves? ¡Escúchalo, hija! Él dice la verdad ¡Soy genial! ¡Dina! ¡Huyamos ahora! ¿Huir? Sí Así no tendrás que trabajar para el tirano de Chris Y yo no tendré que caminar con este estúpido uniforme Pero no tenemos dinero ¿De qué vamos a vivir? Ya lo he planificado Tomaremos el premio y después huiremos ¡Guau! Aquí hay suficiente para el resto de nuestras vidas ¡Bien hecho! ¿Sí? ¡Pues guardémoslo! ¡Sí! Es hora de anunciar al ganador del juego del calamar Tina, creo en ti El ganador de los juegos es Chris ¡Sí! ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! De todos modos, ya somos familia ¡Bien hecho, Chris! ¡Felicidades! Tu premio Pero aquí no hay nada ¿Cómo que no? ¿Y el premio? De igual manera gasto más de lo que me podrían dar aquí Y me gustaría darle algo de dinero a Tina y a su mamá Pero, Chris Yo la verdad es que te amo Y no quiero que nunca más te preocupes por nada Y yo te amo, Chris ¿Sí? ¡Ajá! ¡Y yo los amo, niños! Sobre todo amo el dinero ¿Cuándo paso por él? Por primera vez en nuestro juego ¡Hay un final feliz! ¡Maravilloso! Stephanie ¡Felicidades! ¡Te voy a duplicar el sueldo! ¡Ay! ¡Wow! ¡Gracias! No, hazte para allá Nosotros somos gente seria ¡Oh! Lo siento ¡Niños! ¡Los quiero tanto! ¡Mamá! ¿Qué? Señora, ¿de casualidad no le gustaría trabajar para mí? Estoy haciendo un nuevo proyecto Y creo que su presencia quedaría perfecta ahí ¡Soy toda oídos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!